Déjate caer, déjate caer La tierra es al revés, la sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sobra, la boca bien cerrada Amárrate los pies, y sin tu madre déjate caer Mira los cielos se ven, y a la tierra después Vuelve a creer, la sangre es amarilla Déjate caer De solas ya no moja La tierra de las rocas Amárrate otra vez Un beso a mi madre Déjate caer Y al cielo se deja, y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Consuélame otra vez ¿Por qué no piensan volver? El cielo se deja, y al cielo se deja, la vida es imprecisa Déjate caer Las olas no demoran A mi alma de ser llora Explícalo muy bien Se abre la tierra, el cielo está a mis pies Y a la tierra, la tierra después La sangre es amarilla La sangre es amarilla Se abre la tierra, el cielo está a mis pies Y a la tierra Como si se deja, la sangre es amarilla Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.